En los últimos años ha ganado popularidad un método de compra de vehículos alternativo a la tradicional, el renting, grosso modo consiste en una forma de alquiler por un tiempo determinado. A continuación analizamos cuándo interesa y cuándo debes olvidar comprar un coche por renting en 2024. Cabe preguntarse si en este contexto alcista merece más la pena el renting que comprar un coche a la manera tradicional. Sin embargo, la respuesta a esta cuestión no tiene tanto que ver con el dinero, sino con tener claras cuáles son tus necesidades. Al fin y al cabo los precios suben para todos y el renting no está exento. Puedes coger la calculadora y hacer números, pero al final la decisión entre una u otra modalidad dependerá de varios factores. Si tienes estabilidad o un empleo fijo y tu situación no va a cambiar a largo plazo, será mejor comprar un coche y tenerlo en propiedad. Lo pagarás durante unos años y después será tuyo. En cambio, si atraviesas un periodo inestable en el que no tienes claro cuáles serán tus circunstancias de aquí a 3-4 años, pero necesitas un coche nuevo, lo mejor será el renting. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.